Hoy en este top traigo para ti, 9 futbolistas mexicanos más jóvenes en debutar en nuestra Liga MX, así que luces, micrófonos, que comienza el salseo. Los perrones de uno keeper regresaron el código de descuento del pinche buzzer wheelo. Disfruta de la variedad de guantes y accesorios para porteros como este jersey que me recuerda a los fallecidos jaguares. Engúllete el 10% de descuento a la hora de la compra poniendo a tío buzzer pegado en la casilla de código. Corre a la mejor tienda para porteros perro, donde se surten millizos crown con precios más demoledores que sus propios cabezazos a preparadores físicos random. Antes de comenzar, quiero aclarar que en esta ocasión las posiciones van del más viejo al más joven en debutar. Número 9, César Ibáñez. Con una carrera formativa desde tercera división hasta llegar al primer equipo, César apodado el mijito, lograría debutar con los zorros un 8 de noviembre del 2008 en el Estadio Jalisco cuando Atlas recibió a Morelia. Entrando como titular al terreno de juego con tan solo 16 años, 7 meses y 7 días de edad en aquella jornada 16. Aunque el mijito era un gran prospecto, que incluso tenía participación recurrente en selecciones menores, participando en el Mundial Sub-17 del 2009 y el Mundial Sub-20 del 2011, este nunca se pudo afianzar como titular con los rojinegros, por lo que para la apertura 2011 se marcharía con destino a la comarca lagunera, después de 6 años con Santos, en los que las lesiones lo mantuvieron al margen por mucho tiempo. Bueno, solo he estado en dos clubes. Este es el segundo. Anteriormente estuve en Atlas, donde debuté. Y, bueno, antes de eso, en escuelas igual pertenecientes al club, al club Atlas. Saldría en 2017 al San Luis, cuando estos militaban en el Ascenso MX. Aunque aquí tampoco se afianzó la titularidad, y tras un semestre sin equipo, fue Correcaminos quien le abrió las puertas por 6 meses. Ni en la Liga MX ni en el Ascenso se pudo consolidar. Firmó con la mal llamada segunda oportunidad de la Liga del Balompié Mexicano, para jugar con el Atlético Jalisco. Aunque este club terminó desapareciendo, llevando a César a su actual club, los freseros de Irapuato en la segunda división. Siguiendo en la Perla Tapatía, tenemos ahora a Ian Torres, otro elemento de los zorros que ha conseguido debutar a una corta edad en el máximo circuito de nuestro país. Con una formación totalmente roja y negra, pasando desde la categoría sub-13 hasta la sub-20 del club. Ian consiguió debutar el 19 de noviembre del 2016, cuando solo tenía 16 años, 7 meses y 7 días de edad. Curiosamente la misma edad del puesto pasado. Debutó en la última jornada ante Jaguars de Chiapas, donde ambos equipos ya no se jugaban nada. Infumable este partido, eh. Daniel Álvarez con el tiro libre ahí intentaba levantarte el ánimo. Un año después de su debut, el delantero vería acción en el Mundial Sub-17 de la India. Donde compartiría vestidor con otros jóvenes prospectos como Diego Lainez de la América, Roberto de la Rosa de Pachuca y César Huerta de las Chivas. Aunque para infortunio de estos jóvenes, quedarían eliminados en los octavos de final ante Irán por un marcador de 2 a 1. En 2019, marcaría su primer gol en el máximo circuito el 6 de abril ante los extintos tiburones, dándole la victoria a su equipo y un mes después repetiría al marcar ante los rayados de Monterrey. Pese a su inicio prometedor en la actualidad, es apenas considerado, y con la inercia de su club, no ha visto de nuevo el gol desde aquel que le anotó rayados. Esperemos pronto despunte de nuevo, porque suena loco, pero en el mundo del fútbol, con 20 años y sin ser titular, parece que el tren se le está yendo. Número 7. Eduardo Rergis Lalo Rergis, hijo de Eduardo Rergis Pacheco, histórico de Veracruz, fue hace muchos años uno de los jóvenes que más rápido consiguieron debutar en la primera división. Con la vocación de defensa, fueron los tiburones rojos de Veracruz quienes le abrieron la puerta al joven Lalo con 16 años, 5 meses y 9 días de edad. Su paso por nuestro fútbol fue bastante duradero, llegando incluso a ser convocado por Ricardo Lavolpe a la selección mexicana. Pero no lo llamaste bien, y aquí viene Rergis y el saque de manos para el equipo mexicano. Jugó en León, Atlante, Tigres, Pachuca y Atlas, dejando en 2010 el fútbol mexicano para probarse en Argentina con el Instituto de Córdoba, el cual sería su último club, retirándose con apenas 30 años de edad. Muchos técnicos que tuve aquí en México estaban allá en Argentina y fue por medio de ellos que tuve la posibilidad de ir para allá. Una anécdota por de más curiosa es que Rergis Borja coincidiría en su último club con un futbolista de élite actual, Paulo Dybala, canterano de dicha institución y que apenas en esos años comenzaba a labrar su camino. Hoy un compañero tuyo dijo, antes que piensen los millones que piensen en dar matemáticas. No, no, por suerte en el colegio ando bien, así que bueno, tranquilo por eso. Finalmente, alejado de los reflectores y de toda posible expresión de aprobación o desaprobación, decidió colgar los botines en diciembre de ese año. Número 6, Julio Gómez. Si hubo un jugador que con menos de la mayoría de edad llegó a ilusionar a todo un país, ese fue la momia Gómez, el canterano de Pachuca, que fue considerado a inicios de la década como un gran prospecto de nuestro fútbol, quien además debutaría en la Liga MX a sus 16 años, 5 meses y 9 días de nacido en juego de la fecha 3 frente a Santos del Clausura 2011. Yo ahorita vine a aportar al equipo Sub-17, yo normalmente estoy jugando con la Sub-20, pero es poco a poco para llegar al primer equipo. Meses después de su debut, y ya con varios minutos en primera, Julio fue llevado a participar en el Mundial Sub-17 de 2011, realizado en nuestro país. En las semifinales frente a Alemania, marcaría el primero del encuentro a tan solo 3 minutos de iniciado. Con el aspecto físico. ¡Y un remate! ¡Gol! Y en tiempo de compensación, a nada de terminar el juego, y con una herida en la cabeza que tuvo que ser vendada, Julio se luciría con una chilena espectacular para darle la victoria a México, y así clasificar por segunda vez a una final del Mundial, al menos en esta categoría. ¡Me le puse el balón peinado! ¡Mira Gómez! El clímax de su carrera llegó aquí el 11 de julio del 2011, cuando levantó el trofeo de campeón del mundo tras la victoria de México por dos goles a cero ante su similar de Uruguay, y llevándose él el balón de oro de la competencia. ¡Tanto Blater como el presidente de la República! ¡Y ahí está Briseño! Como dije anteriormente, aquel día en el Estadio Azteca sería el clímax de su carrera, ya que tras aquel logro no pudo hacer nada más, saliendo de Pachuca en 2014 con rumbo a Chivas, donde sin mucho éxito, a los 20 años, recalarían el ascenso MX. La fama sí afecta porque, como te digo, uno piensa que todo el mundo gira sobre ti. Hubo un tiempo de que, ay no, yo ya gané, ya que campeón del mundo, yo ya soy Julio, y yo ya no quería ni entrenar, y dije, no, yo nomás voy a los partidos, así, un ejemplo. Pasó por Correcaminos, Cafetaleros, Coras y Zacatepic, hasta que en el 2018 bajaría más de división tocando la segunda con Cruz Azul Hidalgo, Loros de Colima y Coras. O sea, Julio Gómez está pasando, ¿cómo le pega la pelota a tu cosa? Oye, qué lástima, la momia, campeón del mundo sub-17, héroe, con unas cualidades extraordinarias, le gusta la vida alegre, pasado de tamales, le gusta el chupirul, y está lejos de lo que pudo haber sido hoy. Su nombre sonó de nuevo en 2020, cuando se anunció su llegada al San José de la fallida Liga del Balompié, club que ni siquiera terminó la temporada. Fútbol en tus piernas. Dime, ¿cómo llegas a San José? No, la verdad que llegó con una nueva ilusión, su nuevo reto en lo personal. Al final, con 27 años, la momia radica en Estados Unidos, donde se presume está trabajando, aunque no de albañil como muchos medios aseguraron hace unos meses. Número 5. Brian Casas. Ahora nos encontramos ante el caso más reciente de un debut a temprana edad, y se trata de Brian Aaron Casas Roque, jugador originario de Aguascalientes, y que el pasado 5 de febrero realizó su debut en la jornada 5 del Guardian en 2021, entrando de cambio al minuto 85 ante Cruz Azul con tan solo 16 años, 3 meses y 16 días de edad. Ahí está. Ahí está. Alvarito, estamos contigo. Querías al chavito Brian Casas, ingresa con el 259, el originario de Aguascalientes. Si bien no hay mucho que decir, ya que su debut tiene muy poco a la fecha de este video, esperemos que este jugador logre tener una carrera exitosa, ya que en esa posición de delantero, hace falta jóvenes mexicanos que destaquen, que como curiosidad, se puede decir que ya dio su primera asistencia en la Liga MX, siendo él quien dio el último toque antes del gol de Martín Barragán. Y a Juanga, la ciudad más fabulosa y bella del mundo. Bueno, pues ahí está Jaycee con todo el equipo, aquí al disparo y guérmelo. Número 4, Ever Guzmán. Regresamos a la generación de campeones del mundo sub-17, pero en esta ocasión se tratará de la del 2005, enfocándonos en el delantero Ever Guzmán, canterano del ahora Atlético Morelia, que fue muy sonado porque en aquel lejano año, Jesús Ramírez, técnico del mini-tree, dejaría fuera a Chicharito por elegir al apodado Cheno como su delantero para aquel Mundial. Porque él realmente fue uno de mis jugadores más importantes en el Mundial. Él jugaba 10 minutos y con esos 10 minutos era suficiente para llegar y meter un gol. Por increíble que parezca, Ever ya había debutado antes de ese Mundial, siendo hasta ese entonces el único de sus compañeros con este logro, habiendo debutado con Morelia en el clausura 2005 en un juego ante Pachuca, siendo Antonio Mohamed quien le dio esta confianza. Para debutar con tan solo 16 años, 2 meses de edad, lo que lo convertía en el jugador más joven en debutar con el conjunto michoacano. Cuando uno llega rápido a primera edición y encima en el club donde hizo sus fuerzas básicas, a veces es difícil acoplarse. Tras aquel Mundial de Perú 2005, parecía que la carrera de Ever iría en ascenso, aunque en su camino se topó con el cambio de técnico de su equipo, siendo el Tuca Ferretti su nuevo DT relegándolo a la sub-20. Después del título Mundial, Ricardo Ferretti y Sergio Bueno lo dejaron en la banca del Morelia. No volvió a jugar hasta el 11 de febrero de 2006. En junio del 2010 comenzó su travesía por el ascenso, pasando por Venados, Veracruz y finalmente en 2012 por Toros Neza, con quienes conquistaría el clausura 2013, su primer título a los 25 años de edad. Y después, la pelota que le pone Rodrigo Prieto a Ever Guzmán aprovecha la floja marca de Gómez. Tras la desaparición de Toros Neza, volvió a Morelia donde no encontraría cupo, pasando tras esto por Lobos WAP y corre caminos hasta que en 2017 se iría a jugar a Estados Unidos con el San Antonio FC, para luego pasar al Hatford Athletic, su actual club, en la United Soccer League. Número 3, Emiliano García. El delantero canterano del Puebla sería debutado por Juan Reynoso en la apertura 2019, a la edad de 15 años, 11 meses y 27 días, poco antes de cumplir los 16 años. El que ya lo decíamos, está a merced, lo más rescatable también, el debut de este muchacho de 15 años, Emiliano García. Su debut se dio ante los rayados del Necaxa el 22 de noviembre del 2019, entrando de cambio por el uruguayo Christian Tabó. ¿Y qué más con el equipo? Con el equipo de mi ciudad. Es un sueño. Y aunque tras este juego, no vería más acción en primera, al ser reincorporado a la categoría sub-20 de los poblanos, su nombre sonó a inicios de este año, cuando se anunciaba su salida al fútbol europeo. Su calidad, visión de juego, desequilibrio y considerable altura de 1'80 fueron los elementos que convencieron a Villarreal de confiar en él a sus 17 años y tomarlo cedido por dos temporadas para jugar con el Villarreal Sub-19. ¿Cuándo te enteraste lo del Villarreal, el interés del Villarreal? Villarreal me enteré un poco después del partido de América, que fue solamente contra América, que habrán sido principios de noviembre más o menos. Aunque de momento no hay mucha información sobre su juego, esperemos pronto debute y junto a Santiago Montiel, compañero del Puebla, que también fue fechado por el Villarreal, pongan el nombre de México en alto y se consolide como delantero. Número 2. Martín Galván. En su adolescencia viajó al Barcelona para probarse en la Macía, aunque no quedaría seleccionado, pero hallaría en Cruz Azul un espacio en el fútbol de máxima categoría, siendo a la fecha el futbolista mexicano más joven en debutar en un torneo oficial, al haber jugado en la Interliga del 2008, frente a rayados con tan solo 14 años, 10 meses y 20 días de nacido. El jugador más joven en debutar para un equipo de primera división del fútbol mexicano. Martín, ¿cómo te sientes tú de esta experiencia que has vivido aquí en esta Interliga? La verdad, me siento muy contento y muy emocionado porque nunca me esperé este debut a corta edad. Unos meses después, Benjamín Galindo, técnico del Cruz Azul en ese entonces, debutaría al joven Martín en la Liga MX ante los indios de Ciudad Juárez con la cuarta edad de 15 años, 8 meses y 25 días. Con apenas 16 por cumplir, Galván ya era toda una estrella y se esperaba su participación en el Mundial de la Categoría Sub-17 que se iba a realizar en el 2009. Aunque esto nunca llegó, ya que se suscitó un escándalo en León. Cuando el mini-tri estaba concentrado de cara a dicho Mundial, Galván se le ocurrió meter a unas chicas escondidas. Cosas que no cayó nada bien en la federación y fue dado de baja para aquel Mundial. Pero el castigo no acabó solo ahí, sino que también fue relegado del primer equipo de Cruz Azul a su filial en Hidalgo. Siendo vetado tras haber jugado apenas 3 juegos en primera. Ha sido muy difícil, han venido buenos jugadores, entonces... Y más como está Cruz Azul, que está un poco urgido de un título, entonces es un poco difícil darle la responsabilidad a un joven, pero... Tras esto, su carrera fue simplemente en espiral de caída, manteniéndose en Cruz Azul Hidalgo para después pasar por Correcaminos, Atlante, Reynosa y Pioneros de Cancún, hasta que en 2017, a sus 24 años, no encontraría más cabida en México, recalando en el Salamanca de la tercera división española. Buscando todavía mi oportunidad, que en México ya sinceramente la veía muy complicada por muchas cosas. Con los europeos por fin lograría la regularidad y ser pieza clave del ascenso de estos a la segunda división B, jugando por 3 años en el país catalán. A mediados del año pasado, regresó a México con los bravos de Juárez, en la actualidad se mantiene con los de la frontera, pero a sus 28 años, no ha conseguido hacerse de la titularidad, habiendo jugado solo 6 juegos en el Guardianes 2020. En lo personal es algo especial, porque bueno, tenía mucho tiempo sin estar acá en primera. Número 1. Víctor Mañón. Llegamos al que es hasta el día de hoy el futbolista más joven en jugar un partido oficial en la Liga MX, y es que suena poco, pero con tan solo 15 años, 7 meses y 2 días, Víctor Omar Mañón lograría entrar a disputar un partido de primera división, siendo en este donde daría su primera asistencia, al dar un pase perfecto al Chaco Jiménez para el triunfo de Pachuca sobre Cruz Azul. Una sola vez tocó el balón, orienté el balón y... En un centro, entró Chaco Jiménez y definió. Con ese gol ganamos el partido. Si bien es el jugador más joven en debutar, esto no lo catapultaría al estrellato, ni sería considerado la máxima promesa mexicana como si lo fue Martín Galván. Además de que la caída en espiral que tuvo Mañón no fue por ninguna indisciplina, fue únicamente por su nivel futbolístico. Su primer juego en aquel lejano 2007 fue el único que disputó en aquella temporada, y en los siguientes tres años apenas jugaría 18 partidos, anotando su primer y único gol hasta entonces en la jornada 11 en la apertura 2010 frente a los Pumas. Para el 2011 se marchó cedido a los cintos de Ciudad Juárez, donde marcó 5 goles y regresó a Pachuca unos meses después por la desafiliación de Juárez. Y aunque jugaría un año más con Pachuca, su actividad se limitaría a la Copa MX, saliendo finalmente en 2013 con rumbo al puerto de Veracruz, y después llegaría al ascenso MX con Celaya. Partido a partido y tratar de meternos a los finalistas para poder pelear el campeonato. Su carrera descendió aún más, pues terminó en la Liga Premier, pasando por Coyotes de Tlaxcala y Louros, aunque en este último viviría su mejor momento marcando 49 goles en 74 juegos para lograr ascender al ascenso MX. Finalmente, en el cancelado clausero 2020, había llegado a Mineros de Zacatecas, donde marcó 3 goles en 7 juegos, aunque como sabemos, el turno se canceló. ¡Y puede venir un cuarto! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Meses después, por fin volvería a la Liga MX tras casi 6 años de haber jugado en su último partido, aunque con los bravos no lograría consolidarse. Desde poder arrancar de nuevo el torneo y con expectativas muy altas con el equipo, ha trabajado bien. Actualmente, con 29 años, Mañón, fichó por el Tepatitlán de la Liga de Expansión, club donde ha marcado ya dos goles en el presente Guardianes 2021, esperando que logre mantener su nivel, pues este parece ser su último tren en el fútbol. Pavel, desde ahí, Pavel, ¿no? Busca la apertura, puede ser, viene el recento, remate, gol. Había trabajado el partido, había sido dueño del segundo tiempo. Dime lo que opinas, ¿por qué crees que la mayoría de este top terminó fracasando? Déjamelo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, TikTok, dale like a la fanpage oficial en Facebook y únete a la secta Bucerena 2.0 donde lleven momazos. Comparte este video y si no estás suscrito, recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.